Para todos después, pues también, ya no, ya no, ahora no tenemos la idea de la tele Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus brazos mi vida y nada es pasar que yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento y oír de tus labios que tanto me sé Las palabras en vida sinceras y si pudiera cambiarme si me dan por algo distinto, por algo mejor Pero ese motivo he comprendido tus intenciones Mi vida es poder, no se acomodan tus ambiciones Si por eso le pregunto el tiempo y el tiempo me dice que es para olvidar Es preciso llorar media vida Si al trabajar por matarte y matarme, yo soy cobarde y prefiero llorar Pero es inutile, no he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomodan con tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me dice que es para olvidar Es preciso llorar media vida Si acabar por matarte y matarme, yo soy cobarde y prefiero llorar